Porsche ha presentado el nuevo 911 GT3R una versión orientada a las pistas que estará listo para debutar a principios del próximo año el desarrollo de auto de carrera personalizable de la generación 992 comenzó en el 2019 con Porsche enfocado en mejorar su manejo y la agilidad apostando por reducir los costos de mantenimiento en competencia muchas de las mejoras realizadas por Porsche fueron diseñadas para hacer que sea más fácil de manejar para llegar a diferentes niveles de pilotos esto incluye una suspensión que hace que la dirección sea más precisa lo que en última instancia reduce el desgaste de los neumáticos traseros además de los amortiguadores que ofrecen 5 configuraciones de ajuste la suspensión con una configuración tipo A doble en la parte delantera y multibrazo en la parte trasera permite también que el 911 GT3R tenga una parte inferior elevada que ayuda a la que el flujo de aire llegue al difusor trasero sin aumentar significativamente la resistencia el alerón trasero ahora cuenta con un puntal de cuello de cisne que mejora aún más el coeficiente aerodinámico algo que ayudar con el manejo y el desgaste de los neumáticos es la extensión de la distancia entre ejes Porsche movió las ruedas traseras más hacia atrás ampliando la distancia de 2.459 a 2.507 milímetros el nuevo Porsche de carreras orientado al cliente de la marca presenta un motor boxer de 6 cilindros y 4.2 litros de aspiración natural un paquete mejor que el anterior de 4.0 litros el motor puede producir hasta 565 caballos de fuerza que pasan a través de una caja de cambio secuencial de 6 velocidades con paddle shift que Porsche heredó del auto de carreras 911 GT3 Cap Porsche inclinó el motor hacia adelante 5,5 grados para dejar suficiente espacio para el difusor debajo de la carrocería lo que obligó a la marca a reubicar algunos componentes auxiliares del motor según la marca como resultado hubo un mejor equilibrio en la distribución del peso en el interior Porsche ha cumplido con los requisitos de protección contra choques recientemente desarrollados o la FIA al asignar los asientos más hacia la parte central esto también permitió a Porsche mejorar la jaula antivuelco del conductor los pedales y el volante ajustables compensan la posición fija de los asientos vale la pena recordar que las hebillas mejoradas para el cinturón de seguridad de 6 puntos ayudarán a ahorrar alrededor de un segundo durante los cambios de piloto el nuevo Porsche 911 GT3 R estará listo para competir al comienzo de la temporada del próximo año que comienza con la Rolex 24 en Daytona en enero de 2023 para los interesados del 911 R costará 567.210 dólares y sólo estará disponible para su compra a través de Porsche Motorsport North America a clientes en los Estados Unidos y Canadá y gracias a los cambios de la FIA podrá competir en las 24 horas de Le Mans por primera vez prevista del 10 al 11 de junio del 2023 ¡Gracias por ver si eres!